Continúo con el ejercicio, ahora estamos haciendo que la clase Gerencia herede de la clase Empleado. Entonces aquí nos marca un error porque tiene una explicación en el constructor. Vamos a definir los atributos de la clase Gerencia. La clase Gerencia nos va a permitir crear objetos de tipo Gerencia, pero de cuenta que un gerente es un empleado. Bueno, entonces la clase Gerencia como hereda de la clase Empleado va a poder hacer uso de todo lo que tiene la clase Empleado, estas características, estos métodos que tiene. Pero de cuenta que cuando nosotros creamos objetos de tipo Gerencia, ¿qué va a suceder? El constructor de la clase Gerencia se va a invocar, se va a ejecutar, pero dentro del constructor de la clase Gerencia a su vez se va a invocar el constructor de la clase Empleado. Entonces se invoca automáticamente, pero el constructor de la clase Empleado tiene parámetros. Entonces si se invoca directamente al constructor en la clase Gerencia, o sea, si se invoca desde el constructor de la clase Gerencia, si se invoca el constructor de la clase Empleado y no le pasamos parámetros, no le pasamos argumentos, pues nos va a marcar un error. Entonces, por eso. Entonces, voy a declarar los propios atributos de la clase Gerencia. La clase Gerencia va a tener, además un sueldo, va a tener una bonificación, ¿sí? Una bonificación por resultados, ¿sí? Entonces, bueno, la vamos a llamar bonificación de... Simplemente bonificación, para no hacer tanto alboroto con esto. Entonces, vamos a poner el constructor de la clase Gerencia, Public Gerencia, y vamos a poner los mismos parámetros que tiene la clase Empleado, porque está heredando de la clase Empleado, ya que al gerente también le podemos tener que dar un nombre, una edad y un sueldo. Entonces ponemos string, nom, in-ed, double, sue, y además le vamos a dar double por la bonificación, ¿sí? Vemos que el constructor de la clase Gerencia tiene cuatro parámetros. Cada vez que creemos un nuevo gerente, le tenemos que dar un nombre, una edad, un sueldo y un... Y, bueno, dependiendo si hay bonificación. ¿Saben qué? Esto no lo vamos a poner aquí en el constructor, porque no siempre va a tener bonificación. Entonces, como les dije, creamos un objeto de tipo Gerencia. Le pasamos un nombre, una edad y un sueldo. Y al momento de crear un objeto, se invoca el constructor de esa clase, o sea que se va a invocar el constructor de la clase Gerencia. Y a la vez que se invoca el constructor de la clase Gerencia y se ejecuta, se invoca el constructor automáticamente de la clase de la cual está heredando Gerencia, que en este caso es Empleado. Entonces, se invoca el constructor de la clase Empleado dentro del constructor de la clase Gerencia y no le estamos pasando nada, pues por eso nos marca error. Tenemos que poner la palabra clave super y pasarle lo que nos pide el constructor de la clase Empleado, que es un nombre, una edad y un sueldo. Entonces, le pasamos nom, ed y sue, y ya con eso se nos va a quitar el error. Ahora, vamos a crear un método que nos permite establecer una bonificación para cada gerente public void, establece bonificación, o podemos ponerle asigna bonificación, y este método va a recibir un dato de tipo double que va a ser, pues, la bonificación. Y lo que recibimos es el método, lo vamos a almacenar en el atributo bonificación. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que dar un control para no asignar una bonificación muy grande. Una bonificación que sea menor o igual que mil pesos. En mi país se maneja el peso. Entonces, if lo que nos pasa desde el método es menor o igual que mil, entonces, si eso sucede, vamos a poder asignar la bonificación. Si no es así, vamos a decir que la bonificación es igual a cero. Esto nos sirve para dar un control, de igual manera que con la edad, si el dato que nos pasa desde el método es menor o igual que mil, entonces, ahí vamos a asignar la bonificación, que b se va a almacenar en el atributo bonificación. Si no ponemos un dato menor o igual que mil, se va a ejecutar el else y bonificación va a ser igual a cero. Y esto nos sirve para dar bonificaciones válidas, no bonificaciones muy grandes, excesivas. Imagínate que pones un millón de dólares, o sea, imagínate. Ya con eso ya está un poco descontrolado esto. Ahora, vamos a sobrescribir el método devuelve sueldo, porque miren, en la clase empleado está el método devuelve sueldo, que nos dice cuál es el sueldo. Sí, pero en la clase gerencia, la clase gerencia está heredando de la clase empleado, no necesitamos escribir el método devuelve nombre, simplemente lo estamos heredando, pero lo vamos a sobrescribir para, pues, cada clase darle su propia, ¿cómo les digo? Su propia modificación del método, o sea, lo va a personalizar, porque, pues, no todos los empleados van a ganar igual, un carente va a ganar diferente que un empleado auxiliar. Entonces, vamos a sobrescribir el método devuelve nombre, o sea, este método ya existe en la clase empleado, pero lo vamos a sobrescribir, y observen, en el momento que yo le doy aquí, me dice override método, o sea, es un método sobrescrito, ¿a dónde me fui? Devuelve, bueno, estoy aquí, me voy a la clase gerencia. Aquí me está marcando un error, porque devuelve, devuelve sueldo, devuelve sueldo, perdón, me voy aquí, y me dice que es un método sobrescrito, entonces, vamos a poner return, para que nos devuelve el sueldo, pero, return, y vamos a invocar al método devuelve sueldo de la clase empleado, y a eso, o sea, que al momento que hacemos super punto devuelve sueldo, se invoca el método devuelve sueldo de la clase empleado, que nos va a devolver el contenido del atributo sueldo de ese gerente, o sea que, aquí, bueno, acá, se invoca el método, y esto nos permite darle devolver el sueldo que tiene ese gerente, porque un gerente es un empleado, la relación es un, ¿sí? entonces, nos va, vamos a poder devolver el contenido del sueldo de ese gerente, pero además le vamos a sumar la bonificación, ¿por qué? porque un gerente tiene bonificación, entonces, el resultado de todo esto, es el sueldo de ese gerente, ¿sí? o sea, el sueldo que le dimos al gerente, que lo obtenemos invocando al método devuelve sueldo con la palabra clave super, para invocar al método de la super clase, de la cual le estaré dando gerencia, que es la clase empleado, entonces, el sueldo que le dimos al gerente, se lo dimos al momento que creamos el objeto, el objeto de tipo gerencia, por ejemplo, gerencia, le voy a llamar gerente, gerente 1, y es igual a, es igual a, bueno, gerente 1 es igual a new, gerencia, le vamos a pasar un nombre, le vamos a pasar una edad, le vamos a pasar un sueldo, y es todo, entonces, 2,540, bueno, está muy chiquita esa cantidad, 8,540 viene siendo el sueldo, ¿sí? entonces, y cuando invoquemos al método, le voy a invocar con el objeto llamado gerente 1, vamos a invocar al método, asigna bonificaciones, vamos a dar una bonificación de 1000, entonces, ¿qué es lo que pasa? se invoca al método asigna bonificación, y le damos una bonificación al gerente, pero además, en el momento que nosotros, invocamos al método, devuelve sueldo, lo estamos invocando, ¿qué pasa? pues se va a ejecutar el método, devuelve sueldo, pero, primero vamos a invocar al método, devuelve sueldo de la clase empleado, entonces, se va a ejecutar el método, devuelve sueldo, y nos va a retornar, el contenido del sueldo, del gerente, porque un gerente es un empleado, ¿sí? entonces, a eso, le vamos a sumar la bonificación, que es 1000, entonces, nos devolvería, todo esto nos devolvería, el sueldo que le pasamos, que fue 8,540, más los 1000 de bonificación, o sea, 9,540, y lo podemos ver, vamos a imprimir, el, el sueldo, con, el método, devuelve sueldo, nos va a devolver, el sueldo de ese gerente, con, la bonificación, que le estamos dando, entonces, aquí podemos ver, 9,540, luego, lo siguiente que queda es, me voy a la clase gerencia, pues, ya tenemos a la clase gerencia lista, ahora vamos a, codificar, la clase empleado auxiliar, la clase empleado auxiliar, va a dar de igual manera, la clase empleado, pero eso lo voy a hacer, la clase empleado, y, la clase empleado,